Me les presento, yo soy Porfirio, no soy de guerras, yo soy de amigos Yo soy muy serio para el trabajo, varios oficios he dominado Allá en la hacienda, yo me la vivo, con familiares y mis amigos Cuando pisteo, no fue termino, cerveza y nada, caballo fino Se escuchan bandas, grupos norteños y amanecemos todos unidos Con mis hermanos, también mis primos y sus compadres que mucho estimo A veces llegan gratos recuerdos de un gran señor que estalla en el cielo Fue una leyenda en aquellos días, yo me refiero a Balthazar Díaz El 6 de enero, te tocarían los intocables tus melodías Entre veredas, cerros y pinos, seco entre el rancho donde he crecido Agarro el diablo, dirá pato, sigo el camino, patro, patro, patro Y pronto llego, con mi familia, a mi ranchito de Nucoríba La amistad para mi vale oro, yo la conservo como un tesoro En especial voy a mencionarlo, azul del cielo, voy a extrañarlo Me pesa mucho, esa partida, también la de mi hermano Javier Díaz Para mi primero es la familia, que los proteja y que los bendiga Disfruto mucho pasar el rato, me voy al tata de vez en cuando Con un modelo, me ven tomando, paseando en lancha y también pescando